El swing Buenos días Hoy vamos a hablar del swing ¿Qué es el swing? Como estilo musical y como baile El swing en inglés significa contoneo, balanceo contonearse, columpiarse, balancearse Técnicamente corresponde al balanceo del cuerpo dentro de un compás musical cuando nosotros bailamos y es muy característico este movimiento de balanceo, de contoneo en muchos bailes de salón incluido en el vals Ahora hablamos un poco de la historia del swing En las primeras décadas del siglo XIX en Estados Unidos se dieron los primeros pasos para la abolición de la esclavitud aunque el tráfico de seres humanos siguió algunas décadas más porque el sur de Estados Unidos todavía necesitaba mano de obra o sea, esclavos para sus plantaciones de tabaco y de algodón Esto continuó hasta que terminada la guerra de sucesión de Estados Unidos en el año 1865 el presidente Lincoln definitivamente abolió la esclavitud ¿Qué sucedió entonces? Las comunidades negras empezaron poco a poco a integrarse en la sociedad americana norteamericana y por otro lado cada vez más con la inmigración hacia Estados Unidos cada vez más había más influencias cada vez más se aumentaban las influencias culturales llegadas de Europa al continente americano Muchos con la abolición de la esclavitud muchos negros ya como resultado ahora eran libres y podían acceder a una educación podían perseguir sus sueños artísticos podían comprarse instrumentos musicales se compraban al principio muchos pianos curiosamente a lo que anteriormente los negros no tenían acceso y lo que era muy característico para los músicos blancos y así que los negros querían también poder tocar el piano y como resultado de todo esto la siguiente generación Vio era se hizo partícipe de un desarrollo de nuevos estilos musicales que eran el blues el regtime y el jazz el blues combina las canciones de trabajo las canciones espirituales los cantos las baladas de la comunidad afroamericana el regtime también pertenece a la cultura afroamericana y nació en la parte central de los Estados Unidos tenía un ritmo de muy parecido a una marcha con elementos incubados tan característicos para la música africana por así decirlo era la música de los arraposos esclavos recién liberados porque reg en inglés significa arrapo de ahí regtime el jazz también nació en los Estados Unidos en Nueva Orleans en las tabernas de Nueva Orleans también en el sur de Estados Unidos al mismo tiempo que el regtime y el blues tenían las mismas influencias afroamericanas pero también tenía algo nuevo que era la influencia proveniente de la cultura cubano española y la palabra jazz en inglés significa algo así como lleno de energía lleno de vida estos nuevos ritmos inevitablemente se mezclaron y formaron algo nuevo que era esto nuevo el swing así que el swing es el nombre genérico que engloba a todo un abanico de ritmos musicales que a su vez dieron lugar a una variedad de bailes que se bailaban al son del swing de esta música ahora vamos a ver algunos de ellos empezando por orden de llegada digamos el foxtrot el foxtrot muchos creen que debe su nombre a un cómico a un actor de Bodevilles que se llamaba Henry Fox Henry Fox en el verano de 1914 él actuaba en una sala de de Bodevilles de espectáculo y por aquel entonces cuando él hacía sus numeritos incorporó a su baile unos pasitos que eran como un trote muy característicos y nuevos para aquellos tiempos el público empezó a imitarle bailar a estos pasitos que se hacían al ritmo de Ragtime y se refirió a estos pasos como decían el trote de Fox refiriéndose a Henry Fox al apellido de este cómico y aquí hay que decir que Fox en inglés significa zorro así que ya por este lado se vinculan las dos hipótesis que el nombre del baile Fox Trot se debe al apellido del señor que empezó a hacer esos pasitos que era Henry Fox y al mismo tiempo el Fox la palabra Fox significa zorro de ahí pensamos que Fox Trot significa el trote del zorro o el trote del señor Fox este perdón este nuevo estilo de baile al principio del siglo XX cuando surgió era bastante rápido le gustó mucho a bailarines profesionales lo incorporaron a su repertorio y rápidamente se extendió por todo el mundo sin embargo al ser tan rápido los bailarines se bailaban se cansaban muy pronto no podían mantener este trote por largos periodos de tiempo y por eso fue reemplazado por movimientos deslizantes mucho más suaves y no tan rápidos y se le llamó el songter no habréis oído de este baile porque es una palabra inglesa que significa paseo y el foxtrot tan rápido de aquellos tiempos se redujo a unos pasos más lentos más deslizantes similares a un paseo y la sociedad estadounidense de profesores de baile de salón no tardó mucho en modificar de estandardizar este baile llamándolo el nuevo foxtrot y este foxtrot fue un éxito instantáneo y desde entonces ha sido una parte estable del programa de bailes de salón en todo el mundo y muy 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 apreciado y bailado en los Estados Unidos después de la segunda guerra mundial con la llegada de las tropas norteamericanas a Europa este baile se dio a conocer también en nuestro continente y desde entonces es uno de los diez bailes en el programa internacional de baile deportivo y de competición tiene dos versiones una rápida y una lenta la versión lenta es el foxtrot que dijimos que fue modificado porque era muy rápido ahora es la versión más lenta y se llama foxtrot pero también a veces se llama slow fox que significa traducido del inglés lento fox fox lento como se baila este baile se baila de forma muy suave se deslizan los movimientos y siempre decimos que la pareja tiene que parecer que flota en el aire no que se mueve pisando el suelo tiene que ser tan suave y tan flotante y por eso es uno de los bailes más difíciles en el mundo de baile deportivo y de competición porque al ser tan lento la técnica tiene que ser muy 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 precisa la técnica de ejecución de los pasos tiene que ser muy precisa y es muy fácil ver todos los errores es un baile muy elegante la versión rápida se llama quick step también traducido de inglés rápido paso paso rápido es el fox rápido los movimientos básicos del quick step son los mismos que el fox trot pero se ejecuta más velocidad y además tiene incorporados muchos saltos muchos deslizamientos rápidos y muy característicos de la pareja por el suelo que a este baile le dan su carácter tan peculiar un carácter juguetón alegre y festivo otro baile que surgió en aquel tiempo y que fue como una continuación como resultado del quick step es el charleston en la década de los años 20 del siglo pasado los locos años 20 los chicos y las chicas jóvenes se negaron a seguir encorsetados en la etiqueta y en los códigos morales tan rígidos de la generación de sus padres y relajaron su comportamiento relajaron su vestuario cambiaron su forma de vida se relajó la moral las chicas las chicas jóvenes se cortaron el pelo acortaron sus faldas empezaron a beber alcohol a fumar usaban maquillaje y todos los jóvenes de forma general cuando bailaban lo hacían de una forma bastante más desinhibida por otro lado los músicos ya tocaban el jazz cada vez más rápido eran más diestros esa nueva forma nuevo estilo de música ya no era tan nuevo y por consiguiente al tocar los músicos más rápido la gente bailaba más rápido obviamente y así surgió el charleston y se convirtió muy rápidamente en un fenómeno la generación joven ya no bailaba la polca y el vals bailaba el charleston se dice que este baile se originó en la ciudad portuaria del sur de Estados Unidos en la ciudad de charleston de ahí su nombre se caracteriza el baile por movimientos muy rápidos de los pies y movimientos muy amplios de los brazos al mismo tiempo y el fin de este movimiento rápido de los brazos obviamente no es otra que mantener el equilibrio a partir del año 1927 sin embargo el charleston comenzó a decaer pero dio origen a otro baile se desarrolló el siguiente baile que es el Lindy Hop Lindy Hop del Lindy Hop vamos a hablar en la siguiente sesión hasta luego ambiguo y todo todo Gracias por ver el video.